Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Este es la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde. Todos los días salimos a la calle, micrófono en mano, y preguntamos cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona. Para escuchar lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo, ¿verdad, Alicia? ¿Con qué pregunta hemos salido a la calle hoy, querida mía? De mi alma y de mi corazón, María de las Alicias González. Bueno, pues hoy he salido a la calle como todos los días para preguntar a nuestros oyentes. Y como es viernes, les he puesto un reto facilito, una superstición. Seguro que todos la habéis oído alguna vez o incluso la habéis llevado a cabo para todas las mujeres o todas las chicas que se hayan casado. Y es que más que una superstición, podríamos decir que es una tradición. Es cuando se dice que la novia que se va a casar tiene que llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Antes de que os explique qué tradición se esconde detrás de esto, vamos a escuchar lo que nos han contado nuestros oyentes. ¿Has oído hablar sobre la superstición que las novias tienen que llevar algo nuevo, algo prestado, algo azul? Sí, además cuando te casas siempre tienes que llevar algo nuevo, algo azul, algo prestado. Yo cuando me casé lo llevé. ¿Y por qué crees que dicen todas esas cosas? ¿Qué significa? Yo no lo llevé por superstición, yo lo llevé más que nada por tradición, no sé. Es una cosa que se dice pues como cualquier otra cosa, no lo sé, no... ¿Ha oído usted la superstición que dicen que la novia tiene que llevar algo nuevo? Sí, sí. Una cosa azul, prestada y ¿qué más? Algo viejo. Algo viejo y algo roto. ¿Y usted lo llevó eso? Yo no. ¿Y cree que da mala suerte si no lleva la novia eso? Pues yo no. ¿Qué puede significar? Yo no lo creo porque mire, yo soy muy feliz con mi marido y hace 39 años que estamos casados. ¿Ha oído usted eso de que las novias tienen que llevar algo nuevo, algo viejo, qué más? ¿Algo nuevo, algo viejo, algo usado? ¿Y algo? Ahí hay algo azul. Azul. ¿Y usted cree que eso es verdad, da mala suerte si no lo llevan? Yo creo que es una tontería, ¿no? Yo creo que es una tontería. ¿Y por qué pueden decir eso? ¿A lo mejor algo nuevo o que represente a lo mejor...? No tengo la menor idea, pero mira, como es una cosa que cuesta poco, pues se hace y por si acaso. Y por si acaso. Y ya está. No sé. ¿Ha oído usted la tradición o superstición que dicen que las novias tienen que llevar determinadas prendas, algo nuevo? Sí. ¿Qué más? ¿Algo nuevo, algo usado y algo prestado? ¿Y usted qué opina de ello? ¿Da mala suerte si las novias no lo llevan? Yo cuando me casé lo llevé. ¿Y ha ido muy bien? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. ¿Has oído hablar sobre la superstición esta de que a las novias tienen que llevar a la boda algo nuevo, algo viejo, algo prestado o algo azul? Sí. ¿Y crees que puede dar mala suerte? Yo no creo en esas tonterías. O sea, si comienzas una vida nueva, que lleves algo nuevo y ya está. Para llevar las cosas antiguas... ¿Y qué crees que puede significar, a lo mejor, el llevar algo nuevo o algo aprestado? Que a lo mejor te pasa la suerte de la persona que te ha prestado la ropa, pero vamos, que son mentiras cada uno y sus... ¿Y algo azul a lo mejor qué puede significar? Tampoco, eso me parece muy feo, además muy hortero que lleves algo en el día de la boda, sí. ¿Ha oído usted hablar sobre la superstición de que las novias tienen que llevar algo nuevo, algo viejo, algo azul? Sí, sí, lo he oído. ¿Y crees que puede dar mala suerte si la novia no lo lleva? Sí, lo creo. ¿Sí lo cree? Esa es tradición y la verdad es que sí. ¿Lo tiene que llevar? Sí. ¿Y qué puede significar, a lo mejor, el algo viejo o algo nuevo? Pues el algo viejo es para que tú tengas ese matrimonio feliz. ¿Y algo azul, por ejemplo? Pues también, esperanza. ¿Has oído hablar sobre la tradición que dice que las novias tienen que llevar algo nuevo, algo viejo, algo usado? Sí, pero yo no lo he hecho, vamos. ¿Y no crees que dé mala suerte? No, para mí no. A mí no me ha traído mala suerte. ¿Has oído hablar sobre la superstición, la tradición que dicen que las novias tienen que llevar algo nuevo, algo viejo, algo azul? Sí, sí, lo he escuchado, sí. ¿Y crees que es verdad? ¿Da mala suerte, da buena suerte? Pues hombre, como tradición, yo creo que si no lo llevas es como que ya parece que te va a ir mal, ¿no? En tu matrimonio. Pero vamos, sí, sí, sí que lo he escuchado. ¿Y qué puede significar, a lo mejor, algo nuevo, algo azul? Pues nuevo, dicen que da buena suerte. Viejo, es que no estoy muy puesta en eso. Pero vamos, que yo me caso y ya tengo a mis amigas como lo caso. Y ya te están dejando todas estas cosas. Exacto, sí. Llevo unos pendientes de plata vieja de una amiga, me han comprado la liga azul, lo nuevo el vestido y que me regalen la peineta y los zapatos, seguro. Bueno, pues parece que todos conocen esta tradición, aunque todos no crean en ello. Dicen que si lo cumplen es más por tradición, ya que sus madres, abuelas también lo hicieron. Esta superstición es la más seguida por las novias, ya que es sencilla de seguir y conseguir todos estos objetos que, bueno, que les pueden prestar, como hemos visto, familiares o amigas. Lo viejo suele estar relacionado con la amistad y suele tratarse de un regalo de una amiga ya casada, por ejemplo, una liga o un pañuelo bordado. Lo nuevo simboliza el futuro de los recién casados y suele ser el vestido o los zapatos. Lo prestado suele ser una joya con valor sentimental o familiar que te presta a alguien cercano y el objeto azul simboliza la fidelidad. Así que nada, ya habéis aprendido el porqué de esta tradición. Yo me despido y el lunes volveremos a salir a la calle a hablar con nuestros argandeños. Que tengas un feliz fin de semana, querida. Hasta el lunes, la radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero, en el 100.0, en la aplicación CPTC o en la página web radiosurestemadrid.com. Ahora, boletín informativo, noticias de la UNA y después continuamos. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda Cero, el 100 del sureste. yapıyorsun por la repair. Lo que ya está en realidad es un alto final. Entonces, esta sin yazar everything es antes.